Hoy cumple años uno de los solteros de oro de nuestro país. Miguel Ángel Silvestre cumple hoy 35 años en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. El actor español más internacional del momento sigue de ruta por las Américas mientras rueda la tercera temporada de Narcos. Y además, por si fuera poco, el guapo intérprete de Castellón de la Plana ha prestado su singular voz a uno de los protagonistas de la última película de 20th Century Fox, Ferdinand. Estos y otros muchos éxitos más han hecho que la fama de Miguel Ángel suba como la espuma. Esta semana se codeaba con la más alta sociedad de Nueva York. El actor de Sense8 ha acudido a la cena de gala solidaria que organizaba Mont Blanc junto a UNICEF en la Gran Manzana. Pero a pesar de su éxito profesional, el actor no ha sido tan afortunado en el tema sentimental. Desde que rompiese con la actriz Blanca Suárez, no se le ha conocido otra pareja formal. Esperemos que con la llegada de estos 35 añitos, Miguel Ángel siga con su buena racha y nos regale muchas más visitas a España.